Hola, soy Carlos Morales, presidente del campus TCC Connect en Tarrant County College, ex presidente de la mesa directiva de HEDS y miembro de la Facultad de la Academia de Liderazgo de HEDS. Estaré a cargo de la sesión de gerencia o gestión de proyectos, la cual se centra en la ideación, previsión, planificación y gestión de proyectos para adelantar una agenda basada en la tecnología educativa y el aprendizaje en línea. Mediante estudio de casos, los participantes recibirán información y estrategias para navegar la resolución de problemas y crear equipos de alto recibimiento, mientras fomentan la confianza, lo cual conduce a la finalización exitosa de proyectos e iniciativas. Los subtemas que se incluirán están el liderazgo en la tecnología educativa, la planificación para la adopción de tecnologías de aprendizaje, al igual que el éxito estudiantil como meta para la preparación para liderar una estrategia institucional. Esta sesión también abordará el papel y el impacto de la inteligencia artificial en nuestro trabajo, la enseñanza y el aprendizaje. Estoy ansioso por verlos en esta sesión donde podremos discutir a fondo estos importantes temas.